Tu deseo de ser estimado, Libraime Jesús Tu deseo de ser amado, Libraime Jesús Tu deseo de ser buscado, Libraime Jesús Tu deseo de ser robado, Libraime Jesús Tu deseo de ser adorado, Libraime Jesús Tu deseo de ser adorado, Libraime Jesús Jesús, manso y humilde de corazón Jesús, manso y humilde de corazón Fazo mi corazón, ser mediante el Teu Fazo mi corazón, ser mediante el Teu Jesús, manso y humilde de corazón Fazo mi corazón, ser mediante el Teu Fazo mi corazón, ser mediante el Teu Tu deseo de ser consultado, Libraime Jesús Tu deseo de ser aprobado, Libraime Jesús Tu deseo de ser confortado, Libraime Jesús Do temor de ser humillado, Libraime Jesús Do temor de ser desprezado, Libraime Jesús Do temor de ser rejeitado, Libraime Jesús Jesús, manso y humilde de corazón 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 Fazo mi corazón, ser mediante el Teu Fazo mi corazón, ser mediante el Teu Tu deseo de ser desprezado, Libraime Jesús Tu temor de ser caluniado, Libraime Jesús Tu temor de ser abandonado, Libraime Jesús Libraime Jesús Tu temor de ser ignorado, Libraime Jesús Tu temor de ser injuriado, Libraime Jesús Tu temor de ser abandonado, Libraime Jesús Jesús, manso y humilde de corazón Jesús, manso y humilde de corazón Fazo mi corazón, ser mediante el Teu 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 Olhe a nuestro Señor, nos ayuntamiento Y llega este momento Señor, ¿cómo puedo Te consolar? ¿Cómo puedo reparar Teu corazón? Jesús, manso y humilde de corazón Jesús, manso y humilde de corazón Jesús, manso y humilde de corazón Fazo mi corazón, ser mediante el Teu Jesús, manso y humilde de corazón